de la Iglesia Católica. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta jornada? Pues déjeme comentar que se han girado una serie de instrucciones por parte de las autoridades eclesiásticas, todo para evitar el contacto y también mantener el distanciamiento entre persona y persona para evitar el contagio de COVID-19. Nos acompaña Daniel Coyín, que tiene toda la información para que usted sepa cómo se va a suscitar. Adelante, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hay una serie de alineamientos. Para ello me encuentro con el arzobispo metropolitano Gonzalo de Villa. Arzobispo, ¿nos podría dar detalles de cómo será la imposición de un nuevo sistema, en este caso, para orientación de las distintas iglesias y feligreses? Bueno, hay una norma que viene de Roma, del Vaticano, de la congregación de culto divino, en que se cambia por razón de la pandemia el rito en dos momentos. La bendición que habitualmente se hace individualmente, indiciendo, pues, polvo eres, sin polvo te has de convertir, o conviértete y cree en el Evangelio. Esa se hará una sola vez para todos los presentes. Y segundo, en lugar de hacer la imposición de ceniza, como habitualmente, signando con una cruz en la frente, esta vez se utilizará más bien ceniza lo más seca posible para espolvorear, vamos a decirlo así, sobre la cabeza, sobre el pelo de la gente, para no tener, pues, el contacto físico o directo de piel con piel. Y eso son las dos medidas. A ello hay que añadir, obviamente, pues, toda la temática de que se utilizará a foros limitados, de que se intentará que la ceremonia en sí misma sea razonablemente breve, para que pueda tener más gente acceso a recibir la ceniza en esta tradición tan importante, que abre la cuaresma y abre un tiempo especial, que también este año está asignado por cosas que, lamentablemente, no podrán ocurrir, como, por ejemplo, las procesiones de cuaresma y Semana Santa, pues, por las razones sanitarias que todos sabemos. Entonces, la llamada a vivir la cuaresma y el miércoles de ceniza, como un llamado a la conversión, un llamado a acercamiento a Dios, algo que necesitamos de manera especial este año, precisamente por el tema de la pandemia, y que tendremos que vivir más en familia y en persona individual que a nivel de grandes colectivos. Claro, un evento litúrgico, espiritual también, de acercamiento con el Creador, pero sobre todo también recordando que hay que guardar las medidas preventivas por la pandemia. Efectivamente, eso es el sentido de hacer que las celebraciones que se hagan, se hagan con el mayor control de distanciamiento social, de gel, de toma de temperatura, intentando, pues, luchar para que no se siga propagando este COVID-19 que tanto nos ha condicionado y que tanto ha golpeado a Guatemala y a todo el mundo. Gracias a su hijo, importante información para toda la feligresía católica, un día especial, miércoles de ceniza, en donde se gira una serie de disposiciones importantes, pero sobre todo para acercarse con el Creador. Importante información, con imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Excelente, gracias, Daniel Collín, por abordar el tema. La feligresía católica estaba, por supuesto, a la expectativa de cómo se llevaría a cabo esta tradicional misa, una de las más importantes para poner el punto inicial a la cuaresma año con año. El próximo miércoles 17 de febrero será entonces ya la imposición de la ceniza y ahora el rito es lo que ha cambiado. Como algunas iglesias no abrirán sus puertas y las que lo hagan lo harán de una forma con un aforo limitado. Sabemos que la imposición de la ceniza será esparciendo sobre la cabeza del feligres la misma y en lugar de hacer una oración cada vez que se impone la ceniza, que es lo que estamos viendo en pantalla, ahora será una oración en general para toda la feligresía que acuda y con la misma fe católica. Las autoridades eclesiásticas han recomendado también que esto se vive por fe y usted lo vive de forma individual y su conexión con Dios es la misma de la forma en la que usted vive su vida, es como usted representa la misma. Así que si usted no puede asistir a la iglesia, no se sienta mal, sino por el contrario, siga las eucaristías a través de las plataformas digitales, también a través de la televisión que se comparte para poder vivir esta feligresía de una forma distinta y sobre todo para respetar las disposiciones por parte de las autoridades y evitar el contagio del COVID-19.